Música Hoy estamos en el hotel de Cristiano Ronaldo en Madrid, uno de los dos que tienen Madrid. Estamos en el Pestana CR7 de la Plaza Mayor. Hemos venido a pasar una noche y ya os puedo decir que a mí me ha impresionado bastante. Tenía muchas ganas de venir a verlo porque obviamente está en la Plaza Mayor y también tiene servicios como spa, agua termales y piscina en la azotea. Así que vamos a ver qué tiene preparado Cristiano Ronaldo para nosotros. ¡Empezamos! Esta parte de aquí sería la entrada. Aquí tendríamos un bar. Este sería el café de la plaza, que aquí se sirven desayunos y también hay un restaurante. En el desayuno nos dieron estas pincitas que veis aquí para que cada uno nos cogieramos nuestra comida y lo pusiéramos en el plato. Y la verdad es que estaba todo bastante bueno. Algo que nos sorprendió es que estaba todo como súper bien colocado, incluso el jamón lo pusieron así como en rollitos y es algo que me sorprendió bastante. El restaurante, que es donde se desayuna, está en este patio que está así como techado con árboles y con lucecitas y la verdad es que es bastante bonito. El restaurante se llama Café de la Plaza, por si te apetece ir. Se puede ir aunque no estés alojado en el hotel, pero es posible que te salga un poco caro. Y esta es la carta por si le quieres echar un vistazo. Mala un montón porque aparte del pasillo es que tiene un ladrillo y azulejos. Y es como la mezcla perfecta entre moderno y antiguo. Aquí también tendremos meses para desayunar y comer. Mola un montón esta parte porque hay un montón de libros. Parece como muy bohemia. La Chimelea. Este hotel está como muy vinculado al mundo del arte y de la cultura. Tenemos acceso directo a la Plaza Mayor. Por aquí saldremos directamente a la Plaza Mayor. Una de las cosas que más me están gustando del hotel es el olor. Porque ya en cuanto entras huele como a spa y huele súper, súper bien. Aquí son bocetos del hotel. Ya por este ascensor iremos a la parte de las habitaciones. Aquí vamos a la habitación a ver qué tal estas tierras. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Me voy a quitar los zapatos. Empezando por la puerta tenemos el tarjetero para meter la tarjeta que funcione la luz. Por esta parte de aquí tenemos el UVC. Que no tiene mayor misterio. La luz sale por ahí y la verdad es que es bastante agradable. Y tienen detallidos como estos. Si nos giramos, por aquí tenemos dos armarios. En este armario de aquí, pues un armario normal de toda la vida. Por aquí tenemos pañuelos. Tenemos la bolsa para hacer la lavada. ¿La lavada? ¡Joder! Tenemos la bolsa para hacer la colada. Y cositas. Un cajón. Y la caja fuerte. Este estampado es un poco estilo japonés. Un espejo. Y un asiento para quitarnos los zapatos o lo que queramos. En este armario de aquí tenemos una bolsa con sabor a jamón. Así muy madreleño. Un abrele de latas, chapas este. Y el minibar. Que yo no sé si aquí hay algo. Anda, sí que hay. Vale, tenemos. Valters. M&M's. Agua encaja mejor. Coca-Cola. Cerveza. El águila. ¿Y eso qué es? Agua, ¿no? Martí sales. Vale, malteasers. La ducha. Que es bastante amplia y está muy bien. A ver, voy a meter. Por aquí tenemos el espejito. Aquí otro pequeño para pintarte o maquillarte o lo que sea. Y por aquí tenemos amenities. Que esto es. Condicionador. Body lotion. Vanity set. ¿Esto qué es? ¿Qué es el Vanity set? ¿Será de costura? No sé. Vamos a abrirlo. ¿Qué es esto? Ah. Tenemos un bastoncillo. Una lima de uñas. Y... Este... ¿Cómo se llama esto? Y discos desmaquillantes. Uf. Uf. Oye, pues la verdad es que está bastante bien. Yo nunca he visto en el hotel que den discos desmaquillantes. También tenemos tejado de manos. Que la verdad es que la marca parece buena. No la conozco. Y por aquí pues tenemos toallas para la cara, toallas para el cuerpo. Aquí entiendo que era el secador. Y por aquí tenemos una cestita con albornoces y zapatillas. La verdad es que es una mezcla bastante chula porque es entre urbano así como industrial y a la vez como castizo andaluz. Así español. Muy bien. En esta zona tenemos madera, pero aquí ya pasamos a la moqueta. Y la verdad es que es como bastante castizo así antiguo, ¿sabes? Antiguo. Aquí tenemos la cama. Por esta zona aquí tenemos esta taza lámpara. Por aquí tenemos cafetera con tazas, café, leche, azúcar. La verdad es que no tengo ni idea si hay que pagar por eso. Por si acaso no lo voy a beber. Ay, curioso esto. No me había dado cuenta. Es como una lamparita para leer. A ver. Así te la pones y puedes leer tus cosis. Una televisión y un espejo de cuerpo entero. Tellitos hidroalcohólicos así. Muy bien. Desinfección a tope. De aquí llegamos a la mejor parte de la habitación. Las vistas. Si salimos, vemos aquí de fondo la plaza mayor. Está muy bien porque está insonorizado. No se escucha nada. ¿No se escucha? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Venga, cogemos un masaje así de locura. Hay diferentes tipos de masajes que también te puedes dar en el spa. A la locura ya que estamos todo por ti, cristiano. Todo por ti. Hemos venido al spa y esto es súper chulo. Aquí tenemos una sala de descanso. Aquí tenemos más habitaciones. Por aquí el gimnasio, que ahora hay gente y no vamos a entrar. Y esta es la piscina. Ahora mismo estamos en el spa. Estamos en una piscina tipo Jaima. Y hay como unos treinta y tantos grados de temperatura. Y se está súper bien. Vamos a ver una terraza. Vamos a ver una terraza. Vamos a ir. No he querido grabar noches porque había gente. Ahí se ha metido la dieta. No, no, no. 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 So excited. Oh, my God.